¡Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon, Oro, Gergol y V-Lock! Que siempre me tragona el nombre, macho. A ver, hoy no voy a traer vídeo de Papers, Please, porque de hecho Papers, Please, como que va a dejar de subirse en el canal. Pues porque simplemente no puedo pasarme la partida y además, bueno, tampoco lo ve nadie ni nada, no pasa nada porque no parezca. Volviendo al juego, vamos a enfrentarnos a Blanca. ¿Con cuál? Esa es la pregunta mágica. ¿Qué objeto del equipo es? ¿Se me llama Ilagro? Hombre, podríamos intentarlo con Ithrasil, pero Ithrasil lo vamos a dejar mejor para Miltan. Hola, soy Blanca. ¿Y tú...? No. ¿Y tú no estabas en la Torre Radio? Así que entrenas Pokémon, ¿eh? ¿Y los cuidas bien? A mí también me encantan, son tan monos... ¿Qué? ¿Que quieres enfrentarte contra mí? Como quieras, pero te aviso que soy muy fuerte. Ya, ya está. La líder más fuerte de toda la saga Pokémon. Es esta, sin duda. Aquí puede que la bajasen un poco, pero Noro y Plata era la más fuerte. Igual no me da tantos problemas, ¿sabéis? Pero aquí ya os digo. No le voy a quitar una mierda a Miltan, ya lo voy diciendo. Vale, Miltan. Aquí viene el que te cuento. Vamos a intentarlo con Ithrasil. Qué nervioso. Ah, estoy a más nivel. Bueno, venga. ¿Qué? ¿Solo me queda uno? Da igual, no voy a perder. Sí, pues... Es que no sé si hacerle a Atacarena. Voy a hacerle a Atacarena varias veces. Tres. Sí, tres. Yo creo que está bien. Para que... A ver, porque es que lo que da miedo de Miltan no es... No es el pisotón en sí, que también da bastante pupa, ¿no? Es el desenrollar, que empieza a hacerlo y no para. Y ya está. Y eso es GG. Vale, ya vemos que falla bastante, así que ahora hoja afilada. Es el que me ha dado. Pisotón y me ha dado. Espero que no me haga un crítico. La verdad es que... Yo quito más. En teoría debería ganar yo. Y yo tengo más probabilidades de golpe crítico, como es lo que acabamos de ver. Batido, ¿eh? Ese es el problema. Que si hace batido yo no puedo hacer nada. O sea, no me lo puedo cargar. Literalmente. No sé que le haga otro crítico. Bueno, ahora sí podría. ¿Cómo? No es posible. A no ser que... Exacto. Le dé una... Poción o algo. Pues este combate va a ser largo. Porque, claro, yo puedo derrotarlo. A términos... A igualdad, ¿no? Ya podría salir otro crítico. La verdad. Pero si se cura, no. Si se cura, no puedo. Y si no me salen críticos, no puedo. Así os lo digo. ¿Otro crítico? Bien, bien. Y si no me hace un crítico era mí. Vale, perfecto. ¿En serio, Blanca? Por favor. Pues, ¿qué hago? ¿Qué me va a matar? Vamos, la miniatura de este vídeo va a ser Lifion tirándole hoja afilada a Miltan. Porque... No lo veas. La vaca indestructible. Ah, fallaste. No me mata de otro piso tan normal. Si me hace un crítico, claro que me mata. Ay, por favor. No es serio. Esto es interminable, ¿eh? Si le hago un crítico, pues mira. ¿Cuántos llevo ya? No sé, llevo 10, ¿no? Batido. Es que es inmacable esto. Es que es inmacable esto. Hoja afilada... Simplemente... Claro, es que también este Miltan tiene más defensa física que especial, creo. No. 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 A ver... Vamos a hacer una cosa. Batido. Vale. A ver... Tiene la precisión bajada. O sea... Puedo intentar paralizarlo. Le quito eso con un crítico, eh. Ojo. Que le quito eso de un crítico. Voy a intentar paralizarle. Y una vez paralizado, pues... Sabéis. No es verdad. Claro. Y también tenía tracción. No me acordaba de eso. Lo cual lo hacía más inmatable. 6 minutos de capítulo, gente. Y todavía no me he cargado el Miltan. Yo os lo dije. Es el más difícil. Pero no por... Ahora no me está siendo difícil porque me quité un montón de vida. Está siendo difícil porque es inmatable. Porque no sé cómo matarlo. Porque literalmente no puedo. Hasta que se le acaben los batidos. No sé cuánto PP tiene batido, pero... Esperemos que de poco. Que ya no me queden demasiados. Y si lo paralizas... Yo por mí he encantado Raiden. ¿Verdad? Y encima me da atracción. Bueno. Bueno, pues... No sé. Vamos a probar con... Solaris. A ver. ¿Qué le puedo ya hacer? Vamos a darle con confusión. Que se ha descuidado un poco, la verdad. Se debería haber curado. No me lo puedo creer. No... Este ataque es decisivo. Si lo fallo... Pues ya está. Pues ya está. Ah. Pero no tiene... ¿No tiene batido? Se hubiera curado. Normalmente. Por favor, Solaris. No me toques la moral. Solaris. Solaris. No me toques la moral. Vale. En teoría... Ahí está. Ya está. Se acabó la historia. Con la vaca de los cojones. Ala. Solaris subió al 21. No me da bastante experiencia, ¿eh? Uf. Uf, digo yo. Ah, se pone a llorar y no me da la medalla. Buah, buah. Eres cruel. Oh, no. Has hecho llorar a Blanca. No te preocupes. Pronto se le pasará. Siempre llora cuando pierde. Blanca contra Bianca. ¿Qué quieres? ¿Una medalla? Ah, sí. Se me ha olvidado. Toma la medalla. Medalla planicie. Es lo que querías, ¿no? Tenemos tercera medalla. Medalla. Ya. Ja, ja. Medalla ya. Con la medalla planicie los Pokémon podrán usar fuerza fuera del combate. Y toma esto. Como no me queda a mí para tener fuerza. De atracción. Atracción puede estar... Ah, sí. El Poké at dawn. Ya que se dan tan bien los Pokémon deberías... Pues igual lo visito, ¿sabéis? El Poké at dawn tengo entendido que tiraba más de gráficos y tal. Pero no me preocupa, la verdad. Lo que está un poquito... O sea, está un poquito mal la sincronización vertical de este emulador. Está a tomar por culo, porque no está, ¿sabéis? Y ahora vamos a atrapar a un Pokémon nuevo. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Debería enfrentarme a él con... Consolar ese, bueno. Voy a intentar atraparlo. Si no puedo, pues... Pues a ver, ¿qué pasa? Lo voy a matar, ¿verdad? No, no lo voy a matar. ¡Guau! Es que es Vaporeon, tío. Creo que no lo mato de otro, ¿eh? No, lo mato, lo mato. Vale. Pues vamos a... ¡Uy! Esto no es... Esto no es... Esto no es... ¿Cómo? Ahí está. Vale. Confusión. A este le voy a quitar más. Y encima lo confundo. Se va a matar, ¿eh? Bueno. A ver. ¡Uf! No tengo casi nada. Sé mi amigo Vaporeon. Vaporeon no quiere ser mi amigo. Igual debería comprar... Es que se va a matar. Igual debería comprar lo que viene a ser... Vamos a tirarle a un árbol que tengo. Lo que viene a ser Super Bowls y tal. ¿Sabéis? Mira qué coña. Un momento. Un momento, un momento. PGL. Y si le pongo no crash... Así como que se ve un poco peor, ¿no? Oh, tío, qué mal hecho está el emulador este. De verdad, ¿eh? Sí, así va mejor. A ver. Vamos a comprar el Super Bowls o algo. Puedo comprar una hiperpoción. Lo sabéis, ¿no? Porque en esta ciudad no ha comprado... De hecho, puedo comprar una Max Poción. Porque en esta ciudad no ha comprado ningún objeto curativo. Así que... Vale. Aquí no es. Tiende todo, ¿eh? Habéis visto Max Poción. Ojo. Que voy por la tercera medalla. Vale. ¿Ultra Bowl, en serio? Pero me puedo comprar 13. Hombre. Solo voy a... Voy a comprar 10. Solo voy a atrapar evolución de Vive. Entonces, ¿por qué no? ¿No? Me he curado. Sí, me he curado. ¿Aquí hay un objeto? ¿O lo cogí ya? Lo cogí, ¿verdad? Porque... No he podido dejar pasar eso. Prefiero que esté a nivel... En serio, ha atacado antes. Prefiero que esté a nivel... A nivel 13, pero bueno. El problema es que todavía tiene un poco de vida. Vamos a hacerle golpe a cabeza. Que va, tío. Lo mato. Joder. Bueno, a ver. Vale, a ver. Golpe a cabeza. A ver, ¿cuánto le quito con golpe a cabeza? Vale. Y retrocede, ok. Le hacemos otro y ya está. Y sigue siendo lo mismo. Es que... Me da igual. Es una Ultra Bowl. Debería. Debería funcionar, ¿sabéis? ¿Uno? ¿En serio? Vale. A ver. No nos alarmemos. Estos Pokémon no puedo usarlos, pero para atrapar a un Vaporeon, ¿por qué no? Uno más. Tal vez. Si no me mata. Ahí está. Adiós, Ratatazo. Un placer. ¡Oh, no! Me ha debilitado. Pero no tiene ataque de tipo agua, ¿en serio? O sea, debería tener uno. Y no lo usa, ¿eh? A nivel 11. ¿O era a nivel 15 cuando lo aprendía? Ya está. Vale. Cuando las aletas de Vaporeon vibran, significa que lloverán las próximas horas. Venga. ¿Qué mote le ponemos? Le ponemos el mote de nuestro Empoleon. Venga, va. Y además es macho. Venga, sí, le pega. Neptuno. Se ha reencarnado en un Vaporeon. Esta la pegue, ¿no? La veo aquí. Esco idiota. Neptuno. 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 Pues ya está. Ya está, tenemos medalla y Pokémon nuevo. Y ahora, si no os importa, voy a desconectar el código. Ahora, bueno... ¡Hala! Ya está. Sigamos. Vamos a curarlos. Y vamos a subirlo un poco a Neptuno. ¿Cuánto nos durará Neptuno? Nunca lo sabemos. Al menos hoy. Está siendo un capítulo chulo, la verdad. Un tranquilito, pero guay. Vamos a ver... Este primero aquí. A ver, yo los civis los quiero tener encima de... De estos. Y ahora, aquí. ¡Ay, qué mono! ¡Qué mono! Neptuno está mirando al edificio muy agitado. Me aparece un corazón la cola. ¿Qué naturaleza me ha salido? Ahora que lo pienso. Ingenua. No me termina de gustar. Le baja la defensa especial. Bueno. Antiguamente, cuando jugábamos a Pokémon, no nos dábamos cuenta de esas cosas. O sea, que... Aunque sea... Ah, vale. Sí. Este ya... Este ya leí. ¿No? Ya sé... Ya sé manejar la radio por mí mismo. Hostia, pues ahora toca el Sudogudo. Pero ¿para qué voy a atraparlo? Ahora que lo pienso. ¿No? Digo yo, vamos. A ver. ¿El árbol se puede cortar? Sí. Pues vamos a cortarlo. Vamos a cortarlo. Sí, Flora, la florista. ¿Sabes qué? He regado... Había leído he regalado. He regado ese árbol que se movía. Se ha surtado dando que me ha pegado un bote. Seguro que es un Pokémon. Creo que si lo regamos más se levantará y me mostrará su verdadero aspecto. Pero dame la regadera, hija. Flora, la florista. Te repites más que el ajo. Me encanta. No, pues nada. Pues iré a la floristería. No sé. Tenía que ir primero a la floristería. Ya me la podría dar ella, ¿eh? ¿Sabes qué? He regado el árbol. Pues tienes la regadera encima. Déjamelo un momento que necesito pasar. En fin. Un Nidoran. Macho. No, esto me servía. No, es verdad. Todavía no lo tiene. Hasta nivel 15 no lo va a tener. En serio, por favor. En serio me he envenenado. Wow. Menos mal que Neptuno aguanta. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. No le vuelvo a hacer un placas a un Nidoran. Vamos. Pon, pon. Pon, pon. Venga, hombre. Ve a contarle stories a otro Nidoran. Tengo un poco de sueño. Vaya birria. A ver. A ver si llego, ¿eh? Hombre. No sé yo. No llego. No llego ni de coña. No creo que llegue, ¿eh? 16, 15, 14, 13, 12, 10, oh no, 11, perdón. No sé contar. Vale. Ahí, 11. He quitado un PS por cada eso, ¿no? 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. No llego. 3. No, no llego. Yo tengo que dar algo. Voy a darle una valla aranja o algo. Ahí está. Es una pena. Quería plantar. Aquí se me hubiera muerto. Justo antes de llegar. Pues es una putada, ¿eh? Tener el veneno. Me puede joder en un futuro eso. Vamos a hablar con la florista. Flora la florista. ¿Qué? Aquí está. Dicen que en la ruta 36 hay un árbol bastante extraño. Se ve que cuando rega se pone a bailotear. Ah, esa es la medalla planicie. ¿Has derrotado a la blanca? Entonces no tengo que preocuparme. Toma, te presto esta regadera. Bueno, mejor quédatela. Me la regala. Regala la regadera. No, lo había llamado a mamá. No. Bueno, creo que lo vamos a dejar aquí, que ya llevamos 22 minutitos. Y nada. Despídete, Neptuno. Este es tu primera despedida. Sí, exacto. Ahí, muy agitado. Vamos a llevarlo al campo que se nos pone nervioso. Neptuno. Venga, Neptuno. Despídete ahora. Mira qué mono. Parece que está feliz por este tiempo tan bueno. Pues nada. Espero que os haya gustado el capítulo. Y nada. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!